El Vázquez Naceteta logó el punto de su gestión de oferta de tres formadas para el final de la primera fase. Y es que como a tronco de este sábado en Menorca, 60-67, los de Sartre Vicente han certificado su permanencia humana más en la ley plata y de paso jugarán la segunda fase en el grupo de ascenso de foro. Y eso que de salida las cosas no pintaban bien para los rocinegros. Un parcial de un que dos logró Vicente solicitar el primer tiempo muerto casi de inicio. Un parón que despertó los hilos y les permitió igualar la contienda. Igualad que se mantuvo durante el resto de la primera mitad. Tras el paso por los tuvales y los javoneses dieron un primer aviso, aunque Menorca respondió y la contienda volvió a equilibrarse. Ya en el último cuarto, una gran defensa de un gran Carlos Caldó provocó un parcial de 0-11 que decantó el partido para los visitantes, 60-67. Resultado que permite a Horacio Sartre Vicente encarar con más tranquilidad el final de la primera fase y empezar a soñar con la segunda, en la que optará el ascenso a la segunda categoría de la manifestación nacional. Gracias por ver el video.